mira qué pasó qué pescadito es guau pero eso está lindo oye que sí lindo yo lo voy a sazonar tu lo fríes está bien yo lo frío pero lo sazonas bien claro que sí que quede bien de sazón claro que sí pero mira yo me acabo de comprar unos calizos sí y qué pasó porque tú dices sí está bien yo no tenía calizos ok oye sazóname eso bien eso va a estar sazonado bien mujer que esos pecados mira está grandísimo cuál es tu desesperación siéntate allí ve pero siéntate allí solamente eso no está bien ahorita que tú te la pibes en vaina en vaina no echarle limón no te me desesperes ahí que tú vives con una desesperación entre esos huesos bueno yo no entiendo eh date rápido y ya oye sazóname eso bien eso va a estar bien eso yo espero eso yo espero oye ahora qué deseos de comer ese pecado tengo yo ya yo me voy a poner a reparar este celular que no sé que fue lo que le dio eso es lo que tú piensas que tú eres reparadora ahora es bueno aprendí eso de ti aprendí esto de ti porque yo no sé que fue lo que le pasó y se me apagó como que se apagó si no me quise aprender más entonces yo lo voy a desarmar tú sabes para darle una reparadita pero estos tornillos tan maduros tan duros de quitar Dios mío como yo voy a arreglar esto es difícil esto es bien difícil imagínate pero lleva eso a un técnico que te lo arregle mira tú eres loco yo voy a gastar el cuarto así no sé no donde yo lo puedo reparar yo mismo de tapándola a ver qué es lo que tiene porque se mojó algo como que se mojó si lo de tapas y está mojado lo sigo con una toallita y ya ok pero yo ni el tornillo sé quitarle a esto porque no quiere nada como que no no sé cómo quedaría esto vamos a quitarle la pila ay dios mío oye cuáles son los sazones que se le echan a estos peces ahí está de todas las sazones que tú encuentres ahí todo lo que yo encuentre sí y yo el limón aquí hay un refrán que dice que lo que no que sé yo qué engorda que quede bueno ese pecado eso va a quedar bien tú vas a ver cuando tú lo frías este mundo es todo comerme ese pecado bien frito bien sazonado bien sazonado pero eso es raro que tú compretes esos pecados eso es raro que tú compretes esos pecados tenía deseos de comer pescado huevos y está fino mi amor hay que ponerse fino a veces si así como que te está gustando mucho el pescado a mí no el arenque es un pecado no y qué será lo que yo voy a hacer con este teléfono de esa vaina así hombre que tú lo que vas a dejar yo no voy a estar dejando nada tú vas a joder ese teléfono más de lo que está no te preocupes que yo lo reparo si o si yo lo reparo si yo si tú lo vas a reparar lo que pasa es que no puedo quitarle el tornillo yo no sé qué es lo que tiene que está tan duro oye yo te dije a ti que era tú que 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 era tú que ibas a freír esta vaina mira le eche picante también no le eche mucho poquito no le eche mucho sabes que a mí me gusta mucho picante ve limón aquí échale todo ahí hay que echarle un chín de ajo e echarle de todo te estoy diciendo yo iba a picar un chín de ajo aquí ah con este tuve con este si yo lo puedo quitar más fácil y la pila ah veis que la pila tiene tornillo y con que pasa no vas a dejar un buen rato ahí a que coge sazón para que para que se ponga bueno y después lo frío y te está bien déjame yo seguía aquí a ver si le quito el tornillo no le he quitado ni uno pero parece que está bien sazónado que huele tan bueno pero y que será lo que tenia sazónado por eso no huele ni a sazónado tiene hasta los ojos ni limpio acá y que fue lo que hizo y tiene hasta los ojos tú verás daniel daniel que y que fue lo que tú hiciste con que con esos pecados pues los sazones y los piqué y los lavé tú agarra y me dices a mí que ya los pecados te han sazonado ajá y cuando yo voy a la cocina ajá hay un huevo de sazón buenísimo si novedad agarro ponga la olla la ponga en la estufa ajá y cuando vuelvan a los pecados están ahí sin lavar sin sazonar y sin picar como así que es lo que tú piensas que yo soy dime no que es lo que tú piensas que yo soy yo como tú me decías eso a mí si yo hice todo eso lo lavé lo sazón y lo piqué y que será lo que tú sazonaste porque ahí están los pecados sin sazonar sin lavar con todos los ojos eso mira ese celular te tiene loca mujer suelte esa vaina el celular no ahí están los pecados sin sazonar porque yo no soy loca el que no soy loco soy yo eres tú que estás viendo vaina donde no hay te estoy diciendo esos pecados también sazonados ahí yo no soy loco mujer no te ha sazonado nada hasta los ojos tienen oye ahora que hasta los ojos tienen mira Nicole respétame respétame tú a mí oíste respétame tú a mí que tú me estás cansando mucho tengo ya ese de suelo que me hizo pecado y me dice a mí ya ven a sofreír y cuando voy tan ahí sin picar sin lavar oye mujer estate tranquila que tú te estás volviendo loca yo no soy loco yo no soy muchacho camina a ver para que tú veas cómo están los pecados estoy a mi conciencia que si lo hice si lo hice no hizo nada pues está bien lo vamos a ver esta mujer está quedando como media fútbol no entiendo mira los pecados mira los pecados ¿cómo así? ¿cómo así de qué? tú piensas que yo soy ¿qué? no pero yo estoy seguro de que si lo piqué ¿y cómo están ahí? la que está segura de que no están picados y no están sazonados soy yo pero si yo los tenía picándolos ahí en la mano y los piqué y los sazoné de todo voy a ver tú qué fue lo que tú picaste pero los pecados no fueron qué cínico pero te estoy diciendo pero que no sé cómo aparecieron ahí de nuevo pero que tú no estás viendo los pecados aquí sin picar sin lavar y sin nada y con todos los ojos dime pero que estoy seguro de que si lo piqué mi amor ¿y qué será lo que tú picaste si los pecados están aquí enteros entonces ¿quién lo puso? ¿eh? ¿quién lo puso? no pero esto está bien raro yo no sé lo que está lo que está es que no están sazonados ni picados los pecados o eso espérate pero si yo estoy seguro de que los piqué y están ahí entonces ¿qué fue lo que piqué? déjame ver ¿what? ¿qué fue? ¿y qué fue lo que tú hiciste Daniel? ¿eh? ¿qué fue lo que tú hiciste? ¿me ganaste al localizo? sí, pero yo sé qué fue lo que tú hiciste ¿qué fue lo que yo hice Nicole? por estar viendo mujeres agarrate y me mochete al localizo me lo voy a pagar me lo voy a tener que pagar ¿pero me estás viendo mujeres? sí, por estar viendo mujeres agarrate y me pegaste al localizo eso pues no me quiera los pecados ay no pero hay problema hoy me lo va a tener que pagar ¿eh? me lo va a tener que pagar ¿cuánto fue que tú hiciste por ello? 100 pesos ¿100 pesos? sí, 100 pesos yo te lo voy a pagar no, pero tú no me vas a dar 100 pesos ¿no? ¿eh? tú no me vas a dar 100 pesos a mí no ¿cómo que no? no son 100 pesos que valen localizo valía 100 pesos pero ya no ahora valen más ¿cómo que valen más? sí, valen más ¿y cuánto valen? 5,000 pesos ¿cómo 5,000 pesos? por estar viendo mujeres ¿eh? 5,000 pesos la olla cuando la laves la usa en ti 5,000 y coño sí, 5,000 no, por favor nada así no te den van a estar viendo a las mujeres no hay estos localizos dejaste los pecados y por eso voy a lavar los pecados los voy a asesorar lo voy a pagar para mí solo y tú no comes no comes no comes